Y todo está listo ya para recibir a 193 delegaciones de jefes de Estado y de gobierno que llegarán a la capital para asistir a la conferencia Hábitat 3 de Naciones Unidas. Presidente Correa, varios ministros de Estado y representantes de la Organización de Naciones Unidas recorrieron las instalaciones donde se realizará el evento. La capital ya está lista para recibir a las delegaciones de al menos 193 países que asistirán a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3. Hemos tenido demasiados problemas con el crecimiento desordenado, las invasiones, asentamientos en zonas de riesgo y aquí van a subir los lineamientos para los próximos 20 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se convertirá en territorio de la ONU. El edificio patrimonial fue elegido como la sede central de este Congreso. Por ello se realizaron adecuaciones en el lugar. La inversión fue de más de 6 millones de dólares. El Águara se ha convertido en un gran auditorio, la Biblioteca Nacional en espacios para reuniones, para bilaterales, etcétera, el Museo Nacional algo similar. También se hicieron adecuaciones en el Parque del Arbolito y la Asamblea Nacional, donde al momento se colocan los stands de los países que participarán en la conferencia. El expositor viene de otro país y pone lo que traen de su país, la maqueta, lo que ya vienen armando. El presidente Rafael Correa, varios ministros de Estado y también delegados de Naciones Unidas recorrieron los lugares donde se realizará la conferencia. Está previsto que el próximo 15 de octubre, en el Parque del Arbolito, se hice la bandera de la ONU. Desde ese momento la zona pasará a ser territorio de Naciones Unidas. Se prevé que a la capital lleguen más de 30 mil personas, 18 mil delegados nacionales y 12 mil internacionales, entre diplomáticos y funcionarios de diferentes gobiernos. Silra Traslaviña, Gama Noticias.